Listo, entonces estamos de regreso para continuar con la parte de la clase que estamos estudiando. Estamos repasando, aprendiendo lo que es el análisis de los resultados cuando estamos analizando un problema de programación lineal en cada una de sus fases. Ya habíamos mencionado que el análisis de sensibilidad es muy importante hacerlo porque nos va a permitir cuál es la holgura que nosotros podemos manejar. ¿Qué es una holgura? Es simplemente un nivel de tolerancia. Nosotros podemos incrementar, reducir, y si vamos a reducir, ¿hasta qué punto podemos reducir un determinado producto para poder ganar más de otro? Por ejemplo, si nosotros tenemos dos productos, de repente podemos sacrificar la producción del uno para aumentar la producción del otro. Pero ¿hasta cuánto podremos sacrificar la producción del uno para que ya no se vuelva pérdida? Entonces, todos esos escenarios es importante hacerlos antes de implementar el resultado. Porque lo más probable es que si hacemos un cambio, de repente involucra una recalibración de la máquina que cueste mucho dinero. Que estar recalibrando una y otra vez no resulta rentable. Entonces, todas estas situaciones se deben de tener en cuenta al momento de realizar un planteamiento de programación lineal. Cada uno de estos pasos que hemos estado aprendiendo el día de hoy son muy importantes y ustedes los deben tener en cuenta para que les vialice mejor una solución en investigación de prevenciones. ¿Sí? Continuamos y ahora vamos a la parte final de las fases, que es la implementación de resultados. Alguien que me ayude con la lectura. A ver, ¿quién me puede ayudar? Lavallen. Señorita Jocelyn. Implementación de los resultados. Es el proceso de incorporación, perdón, es el proceso de incorporar la solución. Si quienes gerencian se oponen a la nueva solución, todos los efectos del análisis dejarán de tener valor. Una vez que se implementa la solución, debería vigilarse de cerca. Listo. Muchas gracias, Allison. La señorita Lavallia, perdón. Entonces, miren lo que tenemos. Nos hemos, en todos estos primeros puntos, hemos hecho un gran esfuerzo. Definir el problema, desarrollar el modelo, establecer las variables, recolectar la información, procesarla, hacer pruebas para ver que sea. Una vez que se han hecho las pruebas y las veces que ha sido necesario, analizar los resultados, hacer un análisis de sensibilidad, que puede haber sido que el modelo hasta se lo rectifique algunas veces, y ya por fin tenemos el resultado. Pero que resulta que vamos a proponer al que tiene la palabra final, y dice, no, esa solución no me gusta, busquen otra. Entonces, eso también es importantísimo, ¿no? Por eso se menciona que para un problema de programación lineal, es importante conocer el comportamiento humano, porque muchas veces las personas actúan por un sentido de impulso, un sentido de instinto, por un sentido de, qué sé yo, de preferencia, gusto. Entonces, eso puede llevar a cabo que una solución, al fin y al cabo, fracase, ¿no? Entonces, todo eso se debe tener muy en cuenta al momento de realizar un proceso de investigación operativa, ¿sí? Hasta allí, alguna pregunta con alguna de las fases que hemos estado aprendiendo el día de hoy. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos. ¿A ir a decir algo? Vemos algunos ejemplos, ¿ya? Unos ejemplos que ustedes, más que seguro, ya los han visto en su carrera de economía, ya hasta son peritos en eso. Tenemos que la ganancia es igual a ingresos menos gasto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de esa ecuación? Ingresos igual a... Sí. ¿De qué otra manera nosotros podemos determinar las ganancias? ¿Será esta la única manera? De estando los ingresos menos gastos. ¿Habrá alguna otra manera? Tenemos que queremos... Tenemos un caso en el que queremos establecer cuál es la ganancia máxima que podemos determinar. Entonces, por ahí dice, es fácil, tomemos nuestros ingresos y nuestros gastos. Pero si resulta que no ha habido un control detallado de ingresos y gastos, ¿qué sugerirían ustedes? ¿Cómo podríamos obtener la solución más eficaz para obtener la ganancia? ¿Qué harían ustedes? ¿De qué otra manera se podría obtener la ganancia? ¿O calcular una ganancia? Miren que estos son cálculos específicos que se estudian en economía. A ver, Dalia, te escucho. ¿Ibas a hablar? Señorita Dalia... No, no. Se activó así. Hay un espíritu chocarrero ahí, un laxus bruto. Albert, ¿de qué manera, de qué otra manera podrían calcular la ganancia ustedes? Ginger, ¿qué nos puede decir usted? Ginger. Dígame. ¿De qué otra manera usted podría estar obteniendo las ganancias? No me acuerdo. ¿Qué se le ocurre? Pero utilice el sentido común. Recuerden que eso es sentido común. Aquí vamos a... Ya van a ver que en esta materia van a pensar bastante. Aquí... Van ustedes a... A fortalecer bastante su capacidad cognoscitiva con respecto al... Planteamiento de problemas. Al menos este primer parcial sí va... Yo sí le voy a dar bastante para que ustedes queden papelitos. Y sepan plantear problemas. ¿Ya? ¿Será esto posible? Los gastos es lo mismo que nosotros digamos costos fijos menos más costo variable. Esos son nuestros gastos. ¿Sí o no? Sí. No. No. ¿Por qué no, Arturo? Porque los costos son recuperables y los gastos no son recuperables. Ya, entonces, aquí gastos... Si estamos hablando una industria, hay que definir lo que es un costo y lo que es un gasto, ¿no? Sí, es válido tu argumento. Ahora sí tenemos de que resulta que para esta empresa quiere determinar la estructura de costos. Ya no le llama gastos, sino que le llama la estructura de costos. Entonces voy a decir, bueno, ¿cuánto es el componente de... de gastos fijos? ¿Y cuánto es lo que gastas relacionado a los niveles de producción? Entonces, tú puedes también expresar tus ganancias de esta manera. Entonces, mira, en el primer caso, ¿cuántos variables vas a tener? Para el primer caso, vas a tener dos variables. Dos variables, ¿no es cierto? Entonces, haces el modelo, no te dio lo que tú querías. Entonces, vuelves a reemplantear el modelo y dices, bueno, ahora ya no vamos a trabajar con los gastos generales. Vamos a trabajar con una estructura más detallada. Costos fijos y costos variables para conocer el detalle de cada uno. Entonces, vamos a tener ahora tres variables de control. Y volvemos a hacer nuestro análisis de investigación de operaciones. ¿Qué sucede si ahora no resultó eso y nos vamos a un detalle más específico? Volvemos a determinar las ganancias. Acuérdense que ustedes, para determinar el ingreso, ingreso, ¿a qué es igual? Al precio de venta por unidad, lo que tú vendes, por el número de unidades vendidas. Eso es el ingreso, ¿no? O sea, tú, si te dedicas a vender hamburguesas y cada hamburguesa la vendes a un dólar, y vendes cien hamburguesas, estás obteniendo un ingreso de cien dólares. ¿Cómo sacaste eso? Un dólar por cien hamburguesas. Precio de venta por unidad, un dólar. Número de unidades vendidas, cien dólares, cien hamburguesas. Entonces, ahí tenemos el ingreso. ¿Cuántas variables tenemos para este caso? Una y dos variables, que se están multiplicando. Menos, los costos fijos sabemos que es un valor dado, pero de igual manera tenemos los costos variables. En los costos variables tenemos que va a ser el costo por unidad, ¿sí? ¿Cuántas me cuesta hacer por unidad? ¿Y cuántas unidades se van a vender efectivamente? Entonces, de acuerdo a esto nosotros vamos a producir, porque no vamos a producir algo que no vamos a vender. Entonces, ya cambian, miren, para este, y todas estas tres ecuaciones, es la misma que nos permite obtener las ganancias. Solamente que, de acuerdo al estudio de investigación de operaciones, cada vez que hagamos el modelaje, nos va a decir, no, esta ecuación no, siempre nos vamos por lo más sencillo, ¿no? Esta ecuación, la primera, es la más sencilla de todas. Entonces, no resultó, replanteemos, nos vamos por la segunda. Si dice Chuta, no salió nuevamente, hay que volverse a replantear, nos vamos a una, ya algo más específico, más detallado. Y al fin y al cabo, es para determinar el mismo valor. En esto es lo que se replica todo lo que hemos estado estudiando durante el día de hoy. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Pregúntale? ¿Ustedes van a decir? Sí, economista, tengo una pregunta, supongo que va relacionado en la tarea número dos. Dice que nosotros debemos de escribir, si no mal recuerdo, cinco ejemplos de los modelos de investigación operativa. ¿Son estos? Sí. Ejemplos de planteamiento, porque ustedes, hasta ahorita, lo único que han aprendido es a plantear. No les puedo yo pedir que hagan mayor cosa, porque no les he enseñado mayor cosa. O sea, las tareas siempre están vinculadas a lo que hemos aprendido, ¿sí? Eso sí, tenganlo bien presente. No se malgasten, ni se dañen a frustrar diciendo, chuta, este profesor manda cosas que no he enseñado. No, no, no. Yo sí mando cosas a trabajar, pero son relacionadas a lo que hemos trabajado. Y por lo general procuro de que ustedes al momento de hacer las tareas se motiven a investigar. No se conformen solamente con lo que tienen en las diapositivas, sino que tomen la espada del auguro y miren más allá de lo evidente. O sea, traten de profundizar en los contextos, ¿sí? Porque es la mejor manera de aprender. Y yo les puedo decir por experiencia, uno cuando más aprende es cuando has estado frente a un ejercicio que le ha costado, o sea, que le ha hecho ver estrellitas el ejercicio. Este ejercicio está jodido, como quien dice. Entonces, ahí, y cuando dice, ah, pues lo pude resolver, ténganlo por sentido, seguro que la forma de resolver ese ejercicio nunca se la van a olvidar. Porque les ha costado tanto que y has sentido tal emoción de resolver un ejercicio tan complejo de que ustedes no se van a olvidar esos procesos. Y se van a acordar por, yo les puedo decir que yo me gradué de la universidad en el año 2004. Yo me gradué de la universidad. Quizás algunos de ustedes estaban en la escuela, no sé. Entonces, miren, ahí hace cuántos, casi 20, casi 15, un poquito, 16 años atrás me gradué. De ahí, esta materia no la volví a usar si no vengo a dar clases de esta materia como a los 10 años. O sea, 10 años que no utilizaba. Y cuando me tocó dar la materia la primera vez, no la di en esta universidad, la di en otra universidad, la primera vez que me tocó dar esta materia, yo decía, yo ahora, ¿cómo hago? Bueno, agarro el libro y pongo a chequear. Y les puedo asegurar que no me fue complicado coger el libro, ponerme a leer el libro, porque, si bien es cierto, en ese momento no recordaba la información. Y yo decía, ¿cómo se hace eso? Yo me acuerdo que no me daban. Yo me acuerdo que decía, yo me acuerdo de algo ciego que me dan. Ya me habían dado la asignatura, entonces agarré el texto, me puse a revisar, digo, ah, esto ha sido así. Y con mucha facilidad se me hizo preparar la clase para explicar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo fui estudiante, a mí sí, al menos yo sí era de los estudiantes que me gustaba entender el porqué y la razón del porqué de las cosas. Y obviamente eso hacía de que uno se me olvide en muchos conceptos, ¿no? Y muchas veces uno no es que se olvide, sino es que como que se empolva la información y queda ahí, guay, ya después uno quita el polvo y otra vez renace, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Alguien que me ayude con la lectura. Melanie, ayúdanos con la lectura, por favor. Melanie, Mirna. La compañía de Bill Relojería Pina de Pincheck compra, vende y repara relojes antiguos y sus partes. Bill vende resorte reconstruido a un precio de 10 dólares por unidad. El costo fijo del equipo para construir los resuertes es de 1.000 dólares. El costo variable por unidad es de 5 dólares por el material del resorte. Aquí la pregunta es ¿cuál sería la ganancia esperada de esta persona? De esta compañía. ¿Cuál sería la ganancia esperada? Entonces, para esto lo que hacemos es lo siguiente. Ya sabemos la fórmula de la ganancia, ¿no? ¿A qué era igual la ganancia? Ingreso menos costos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Nos da el ingreso? No nos da el ingreso. Sí, no tenemos el dato del ingreso. Entonces, la primera ecuación no sirve. No tenemos el ingreso. ¿Pero qué tenemos? Bill vende resortes a un precio de 10 por unidad. Tenemos el precio de venta que está 10, X, 10, y no sabemos cuántas unidades tenemos que vender, pero sí sabemos que son 10. Este es el precio de venta, lo que nosotros vamos a cobrar. Y el costo, sabemos que tenemos que construir, o sea, tenemos un equipo que para que funcione este equipo tenemos que pagar un valor de mil. Produzcas o no produzcas, tienes que pagar un valor de mil. Entonces, ¿esto qué será? El costo fijo. Mira, aquí de las tres ecuaciones la que mejor se ajusta es la segunda ecuación. Entonces, estas son las tres opciones de cómo plantear un modelo. Opción 1, opción 2, opción 3. Entonces, vamos por la opción 2. El costo fijo. ¿Cuánto es el costo fijo? Mil. Tenemos ahí. Y el costo variable por unidad. Ustedes pueden observar acá el costo variable, lo sumamos. Entonces, como noten, el costo variable ¿qué es igual? Costo variable por unidad por el número de unidades vendidas. perdón. Entonces, tenemos el costo variable por unidad es de 5 por materia de razón. Entonces, tenemos menos 5 y obviamente como esto es menos con paréntesis, entonces menos por más, menos, nos queda menos 5X. Y ahí tenemos cómo va a estar expresado nuestro modelo de investigación de operación. ¿Qué podemos obtener esto del análisis? Acuérdense que hay que hacer un análisis de que si no vendemos nada vamos a obtener una pérdida ¿de cuánto? De 1000. Entonces, ahí viene después la parte matemática, ¿no? Hacemos los cálculos para ver cuánto será necesario para obtener por lo menos una ganancia de 0. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esta ecuación igualarla a 0 y despejar ¿a quién despejamos? A la X. O sea, hacemos 1000 de un lado y tenemos 5 y tenemos X es igual a 1000 dividido para 5. ¿Cuánto será? 200 unidades. Entonces, nosotros vamos a tener que producir o vender 200 resortes para por lo menos tener para recuperar nuestra inversión. Mientras más unidades se puedan producir mejor será para nosotros. A esto nosotros le podríamos incrementar datos, es decir, bueno, ¿qué sucede si no podemos producir más allá de 300? O sea, ¿cuál será la orgulia? Entonces, ahí comenzamos un poco a establecer variables, pero esos patrones los vamos a ir aprendiendo más adelante. ¿Sí? Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, está claro. Entonces, si no hay preguntas, ahora sí pueden hacer la tarea con toda seguridad porque toditos han entendido. Entonces, lo que quiero decir es que así como esos ejercicios ahí tenemos que hacer los otros. Por supuesto. Ustedes tienen que, cuando vayan a hacer el ejercicio, tienen que hacer una pequeña explicación. Justamente sobre eso vamos a conversar ya en esta parte de aquí. Y así, no hay preguntas con respecto a lo que hemos aprendido. hoy día hemos aprendido prácticamente cuáles son las características fundamentales de la investigación operativa. Ya hemos hablado acerca del proceso y eso lo vimos en la clase anterior. Aprendimos a identificar las fases del estudio. Vimos que eran siete que va desde el planteamiento del objetivo, del problema hasta la implementación. Ahí vimos los tipos de modelos de investigación de operaciones y cuál es la metodología que se resuelve desde el punto de vista teórico. Entonces, ya he aprendido esto y ya estamos en la capacidad de hacer lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar, vamos a recopilar cinco ejemplos diferentes. Cinco ejemplos diferentes para cada uno. No es que Alison Alvará, la señorita Alison, la señorita Carmen, Dalia, tienen exactamente los cinco ejercicios. No, no, no. Tienen que ser diferentes, ¿sí? Cada uno va a hacer su trabajito y va a ponerse a investigar ejercicios, ¿no? Pueden utilizar el bagaje universal que existe, pueden trabajar con los libros que ya les he dado. Miren que yo les he proporcionado creo que cuatro o cinco libros para que ustedes investiguen. Existe una cantidad infinita de libros, pueden buscar los libros que ustedes hayan visto, materias anteriores, en fin, pueden utilizar en la web, pero tienen que plantear ejercicios de dónde se utilice la investigación de operaciones, ¿sí? Miren que nosotros hemos puesto por ejemplo el caso del ascensor. Teníamos un problema de que habían demasiadas quejas y se planteó una solución. ejemplos de esta naturaleza ustedes tienen que plantear. Tienen que plantear ejemplos en los cuales se utilice la herramienta de investigación de operaciones. Acuérdense que la investigación de operaciones tiene incidencias en todo ámbito. Entonces, cinco ejemplos por cada uno de ustedes. Aquí tengo quince menos uno que es catorce. catorce. Pero así con ejemplos matemáticos o así, ¿no? Si tú lo crees necesario aplicar un ejemplo matemático, bienvenido sea. No te voy a cortar la mano. Es como menos así problemas de empresas así calculando los ingresos así como ustedes ahorita, ¿no? Así más o menos. Puede ser un ejercicio easy así como el que usted formuló en ese momento. Exactamente. Lo importante lo que yo quiero es que ustedes se vayan familiarizando. Esta tarea tiene un objetivo. El objetivo de esta tarea es que ustedes se vayan familiarizando con el proceso de plantear un problema. Eso es lo que yo quiero y que vean los distintos escenarios porque vamos a ver ejercicios y de hecho en el primer parcial ustedes van a encontrarse en la lección van a encontrarse ejercicios en donde yo les doy una literatura. Imagínense que el primer tema es un párrafo de cinco líneas que es un problema y yo le pongo la solución A una ecuación la solución B otra ecuación la solución C otra ecuación y ustedes tienen que en función de la literatura seleccionar la respuesta que mejor se ajuste a lo que se está planteando. Entonces algo parecido ustedes van a tener. ¿Sí? Entonces por eso es que yo estoy enfatizando bastante que ustedes practiquen cómo plantear un problema. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Me ha tocado un curso bien bien que capta que capta rápido. No hay más preguntas. No tengan temor a preguntar. Bueno si no hay preguntas entonces ya está clara la tarea por lo que veo. son cinco ejemplos que tienen que hacer no les estoy pidiendo más cinco ejemplos no pueden trabajar en la computadora o si dicen profe yo no tengo computador y tengo celular mi celular no solamente posee con eso no hay problema lo pueden hacer a mano ¿Sí? Si lo van a hacer a mano por favor escriban con buena caligrafía no utilicen lenguas de del antiguo egipcio o lengua de griego o idiomas que no se entienden ¿No? Si saben a lo que me refiero una letra que se pueda leer si es que lo van a hacer a mano ¿Sí? Le toman la foto y lo suben lo cargan en un archivo yo he parametrizado en el aula virtual para que puedan subir solamente archivos tipo Word tipo Doc entonces tengan en cuenta eso si ustedes suben un formato diferente no les va a permitir y el archivo no puede pesar más de 2 megas si ponen un archivo que pese más de 2 megas tampoco les va a permitir cargar entonces eso tengan en cuenta al momento de hacer la tarea ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Ok? ¿Me vas a decir algo? No Bueno Entonces elaborar el archivo y subir en el canal al aula virtual ¿No? ¿Sí? Entonces nos quedamos hasta allí eso es todo por hoy espero que hayan aprendido bastante al menos de lo que de lo que les he podido transmitir de que les sea útil lo que estamos aprendiendo y cualquier inquietud que tengan pueden pueden hacer saber estoy dentro de mi disponibilidad de tiempo con mucho gusto los atenderé ¿No? Entonces si no hay preguntas nos vamos a quedar hasta aquí y ya nos veríamos el día a ustedes sería el día miércoles ¿No? Sí nos veríamos el día miércoles Dios mediante ¿No? Entonces pasen todos un bonito feriado disfrútenlo descansen y no descuiden la materia Igualmente Chao Listo Bien Bien y no descuiden